Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé De pensar en ti Es más puedo decir Sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedir con todo el alma Dame una oportunidad ¡Gracias! 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 Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé engañar, a quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti, sé que ya te perdí Si crees un poco en mí, volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé, de pensar en ti, es más puedo decir, que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar, que te amo de verdad Es mi ilusión, volver a comenzar Todo lo pasado, dejarlo hacia atrás Pedir con todo el alma, dame una oportunidad Te voy a demostrar, que te amo de verdad